El misil balístico norcoreano que se estrelló este miércoles en el agua es el primer proyectil de Pyongyang que cae en aguas territoriales de Corea del Sur desde la división de la península. Los altos militares surcoreanos tildan esta acción de absolutamente inaceptable y dicen que responderán con decisión. Seúl detectó en principio el lanzamiento de tres misiles balísticos de corto alcance disparados desde el área de Wonsan, en la costa oriental norcoreana, hacia el mar de Japón en torno a las 8.50 hora local. Una alerta antiaérea se emitió para la isla de Uyeun, aparentemente porque el misil parecía dirigido ahí. El presidente surcoreano convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional tras los lanzamientos. Desde que comenzó el año, Corea del Norte ya ha enviado 36 lanzamientos, coincidiendo con la celebración de las primeras maniobras aéreas a gran escala por parte de las Fuerzas Aéreas del Sur y Estados Unidos. ¡Gracias!